No salgas del camino por hermana María Cardenales Rolón, Reina Valera 1960, Juan, capítulo 14, 6. Escuela Bíblica ¿Qué ustedes hacen para ayudar en casa? Yo ayudo a lavar los platos. Ayudo a alimentar los gatos. Ayudo a recoger la habitación. Yo ayudo a guardar la ropa. Yo ayudo saliendo del camino de todo el mundo. Yendo para la calle a jugar con mis vecinos. ¿Qué hemos hecho para dar gracias a Dios por tantas bendiciones del Señor? Ciertamente, el Señor anhela bendecirnos, pero estamos distantes. Nos hemos ofrecido para participar en la iglesia. Ejemplo, alabanza, grupos musicales, predicación, oración, ofrenda, servicio administrativo, servicio de limpieza, etc. ¿Nos hemos ofrecido para participar en el valenciismo? Siempre es convocado cuando alguien necesita la oración, por sanidad, por evangelismo, etc. O salir del camino. Muchas veces, nos lamentamos tanto por no percibir las bendiciones que los demás tienen. Estamos lejos del trabajo. Somos indiferentes y estamos lejos de Dios. La mano de nuestro amado salvador siempre está extendida para bendecirnos. En la Biblia dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. Y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Y eso está en Juan 14.6. Muchas gracias. Referencia.